Pueden hacerle preguntas, después también, es una suerte de puesta en escena, en donde hay unas piedras que son unas leyendas, donde están las características reales del dinosaurio, el tamaño real, medida, alto, el nombre real, absolutamente todo sobre el dinosaurio, es muy entretenido, es recreativo y educativo. ¿Cuántos ejemplares van a escoger? Normalmente ponemos más de 35 ejemplares entre animales del hielo, dragones y dinosaurios. ¿Qué medidas? Las medidas varían, es de todo, en realidad de todos los tamaños, pero el más representativo sin duda es un brachiosaurio que mide 8 metros de alto por 12 de ancho y un tiranocero de ese tamaño real de 8 metros de alto por 15 de ancho. ¿Y cómo será la mecánica de la presentación? No son, no es un espectáculo en sí, no es que todo el mundo va y se va a sentar y va a ver los dinosaurios de moverse, no, es como un museo, es un museo, un recorrido, una muestra, va a poder ver los dinosaurios y va a aprender sobre todo. ¿Cuánto es la seguridad? O sea, la seguridad está garantizada, los guías también están preparados para hacer esto, tenemos seguridad aparte para que va cuidando a todo el público porque se nos acerran muchos niños. ¿Cuándo empieza este... Del 30 de noviembre al 15 de diciembre. ¿El horario? Del 30 de noviembre al 15 de diciembre, todos los días nos cerramos de 10 de la mañana a 9 de la noche. De 10 de la mañana a 9 de la noche, en cualquier horario alguien puede ir, compro su entrada e ingresa. No es como el cine que son funciones, no es como un circo que es... ¿De cuánto es la entrada? ¿Los precios de la entrada son variables? Sí, son variables bastante económicas, son 20 soles para adultos, 18 soles para niños días a fin de semana, 15 soles para niños días a semana y las promociones de colegios son 10 soles. ¿El lugar de venta de entradas? Solamente y exclusivamente en el colegio de azorado. Solo ahí, único lugar. Sí, es decir, nadie puede comprar con anticipación, alguien va, compra su entrada e ingresa. ¿Cómo pueden hacer los colegios para que puedan ir en grupo? En las notas de prensa y también en nuestras redes sociales como ArribaElTelónPerú, en nuestra página web también, ArribaElTelónPerú, están los datos para que los colegios, los profesores, los directores puedan hacer una reserva. Igual si no, pueden escribir a reservas arroba dinosauriosperú.com, reservas arroba dinosauriosperú.com. Escriben el día que quieren ir, la cantidad de alumnos que quieren ir, el nombre de contacto. ¿Cómo pueden hacer un convenio con los centros educativos para que ya hay como una funcionalidad? De hecho, ellos ya cuentan de alguna forma con esta oferta que le estamos dando y ya cuentan un buen beneficio que es 3x30 a mitad de precio. Y por cada 20 alumnos, un profesor ingresa gratis. Por cada 20 alumnos, un profesor ingresa gratis. Señor Ricardo, esto de los 6.2 es de tecnologías japonesas. ¿Cómo operan? ¿Hay alguien que los tiene que manejar? No, son totalmente robotizados. No hay alguien que está operándolos para que se muevan. Programan además. Están programados con unos sensores de movimiento que hacen que se muevan. Es decir, cuando alguien se acerca, se mueve. Es complicado. No, es el sensor de movimiento. A ver, sonidos de cómo ellos gemían. Aparte de que emiten sonidos, aparte de que ellos emiten sonidos, pero como sabrán, los sonidos de los negociadores realmente no se sabe. Pero casi 60 millones de años. Uno asume, y de alguna forma el tiempo ha hecho, que puedan asumir los científicos cuáles son los sonidos que emiten los negociadores. La seguridad.